Bienvenidos a Klagemoor TV. También hoy hay una información actual sobre los enfrentamientos en el este de la Ucrania. Desde hace meses, miles de personas como militantes de un federalismo de la Ucrania toman parte en manifestaciones en las ciudades del este de la Ucrania para conseguir un reverendum en el país. Como respuesta a los enfrentamientos originados en el este de la Ucrania, acompañados de ocupaciones de edificios, el gobierno transitorio no legitimado en Kiev en una reunión especial del Consejo de Seguridad del 11 de abril ha aprobado leyes penales más severas contra el separatismo y la traición al Estado. El ministro del Interior, Arsene Abakov, dio un ultimátum por milécima vez a los ocupadores de los edificios, pero los manifestantes pro-rusos lo dejaron pasar, sin aceptar la exigencia del gobierno en Kiev de salir de los edificios. Según llegó a saber Rianovosti de círculos de seguridad ucranianos, el jefe de la CIA, John Brennan, se quedó el sábado en Kiev para conversaciones secretas. Esto fue confirmado entretando por la Casa Blanca en Washington. Poco tiempo después de la visita de Brennan, el ministro del Interior, Arsene Abakov, ordenó una operación militar especial en Slavyansk contra los militantes de un federalismo de la Ucrania, en la que hubo muertos y heridos en ambos lados. El candidato ucraniano a la presidencia Oleg Tsayov el domingo pasado informó a la emisora de la televisión Rusia 24 que todo un piso del Departamento de Seguridad Ucraniano fue dado a disposición al servicio de recreto de los Estados Unidos y agregó que ahí hasta los oficiales ucranianos ya no tienen a queso. Él había oído de muchos oficiales del Servicio de Seguridad Ucraniano, SBU, así continúa Tsayov, que los servicios de seguridad de los Estados Unidos toman parte activamente en todos los acontecimientos en la Ucrania. Retenemos, en la Ucrania, por lo tanto, hay una actividad intensificada de los servicios de seguridad de los Estados Unidos. También fue aprobada la actividad de mercenarios americanos en el país. Pero en completa tergivización de los hechos, la encangada de asuntos exteriores que Fineshen llama una vez más a la Rusia a retirar las tropas de las fronteras de la Ucrania y a prescindir de otras acciones que traen la desestabilización de la Ucrania. Pero la verdadera manera de proceder de la Rusia es completamente una a otra. A pesar de todas las sanciones y del aislamiento recién desde la Rusia, Putin se esfuerza evidentemente, igual que antes, por una solución diplomática. A petición explícita de la delegación rusa, se reunieron por eso. Todavía es sábado en la tarde, en Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para una sesión especial con el tema Ucrania. El Canal 1 de la emisora de noticias rusas informó el lunes 14 de abril a las 12 horas del mediodía. Cuando el ultimátum de Kiev fue dado a conocer a los manifestantes, Moscú inmediatamente procuró evitar el derramamiento de sangre y anunció un propio ultimátum. Si el gobierno de la Ucrania procede violentamente, no tendrá lugar el encuentro planeado para el Jeves en Ginevra con Rusia, los Estados Unidos y la Unión Europea. También aquí es obvio que el gobierno ruso busca una solución diplomática para este conflicto y que no amenaza con una invasión de tropas. El embajador ruso de las Naciones Unidas, Vitaly Chokin, ha comentado las declaraciones de la representante de los Estados Unidos de que la situación en la Ucrania fuese provocada por Moscú de la siguiente manera. Algunos también aquí en la sala atesamente no quieren ver las verdaderas causas y razones de los acontecimientos en la Ucrania. Continuamente buscan la mano de Moscú en los acontecimientos de los del sureste de la Ucrania. Basta ahora sí que basta. Ya no debe difundirse el rumor de que nosotros hayamos estacionado un montón de tropas militares en las fronteras de la Ucrania y de que hayamos mandado todo un destazamiento de agentes al país para coordinar las acciones de los manifestantes en la Ucrania. Ya va siendo hora de comprender que el pueblo en el sureste del país está sumamente preocupado por su futuro. Ellos no quieren cualquiera les imponga su voluntad. Jokin sigo diciendo, citó, Los patrocinadores del Maidán del Este, como también los Estados Unidos, que son los iniciadores de todo esto, están obligados a reprimir a las personas que están descontroladas y sujetas a una sociedad fiduciaria, a obligarlas a distanciarse de los extremistas y a parar la movilización de las fuerzas armadas contra el pueblo de la Ucrania. Estimados espectadores, ¿es que estas declaraciones no hablan por sí mismas? ¿Quiénes son los verdaderos incitadores a la guerra? ¿Quién es responsable de todas las víctimas? Después de todo lo que le hemos presentado hoy, usted puede formarse ahora su propia opinión. Buenas tardes. Buenas tardes.